Cambiamos de tema, investigan la muerte de la mujer de un dirigente del gremio de Hugo Moyano. Esto ocurrió esta mañana, se trata de la esposa de Pablo Osuna, la mujer de un dirigente del sindicato de camioneros. Murió hoy y la justicia investiga si se trató o no de un suicidio. La investigación indica que se trata de Silvia Falcón, de 42 años, esposa de Pablo Osuna, secretario general de la seccional General Rodríguez del gremio que conduce el jefe de la CGT. Según indicaron fuentes policiales, Osuna se comunicó esta mañana al 911 para avisar que su mujer se había suicidado en las instalaciones de un camping del gremio en esa localidad bonaerense. La mujer llegó gravemente herida al hospital de esa localidad, no pudieron hacer nada por estos momentos. Osuna y uno de sus hijos se encuentran demorados. Repetimos, están investigando la muerte de la mujer de un dirigente del gremio de Hugo Moyano.